Así es Michelle, muy buenas tardes y es que varias comunidades justamente de los avisos de tornados para Chicago y el resto del país. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Gracias Michelle, muchísimos cambios de este lado del mapa. En estos momentos se emitió un aviso de tornados para ustedes en Chicago, así que hay que tener mucha precaución. También San Luis, los estados adyacentes a los grandes lagos, muchísima acción, hasta probabilidades de granizo para ustedes nuevamente. Y es que tenemos muchísimos cambios. Este sistema frontal, señores, con una masa de aire polar extremadamente fría y peligrosa, se desplaza hacia el centro del país. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es este sub y baja que tenemos en cuanto a temperaturas? Así es, la madre naturaleza como que no ha entendido, no ha captado el mensaje bien del calendario en la temporada que estamos. Actividad de nieve sobre las rocosas también para ustedes sobre las montañas, serios acumulados. Eso pues va a provocar tremendo caos para las personas que tengan que transitar. Hablando de caos, actividad de fuertes lluvias, especialmente para ustedes también en el noreste, condiciones pasadas por agua. Este frente frío obviamente pone fin a esas altas temperaturas que de hecho afectando el medio oeste. Pero así rápidamente todo el noreste y el sureste de la nación. Así que durante estas próximas 36 horas vamos a tener un cambio drástico, señores. Yo sé que ustedes pusieron sus chamarras, sus abrigos, bufanda y guante hacia un lado. Ahora nuevamente lo vamos a necesitar porque este es el panorama en estos momentos Oklahoma City. Tenemos 9 grados ya por debajo de lo normal, 77 grados hacia Dallas. Así que por aquí va el ascenso nuevamente de las temperaturas. Hoy martes 62 grados. Vamos a observar aquí rápidamente, al menos en Kansas, en el día de hoy 78 grados. Cómo es que drásticamente la temperatura baja a los 43 grados. Pero bueno, las buenas y las altas temperaturas en los 60 grados son una gran diferencia. Al menos como podemos observar para mañana ustedes en Chicago en 29 grados. Vuelven a subir ya a partir del viernes. Pero bueno, el verano regresa para gran parte del país. Así que señores, bufanda y guante al mal tiempo, como siempre digo, buena cara. Paso contigo, Michelle.